¿Cómo le va? Bienvenidos al canal y bienvenidos al taller. En esta oportunidad lo que voy a hacer es armar el sistema de aire comprimido del taller. Este lo vamos a hacer con caños de termofusión, con piezas de termofusión y le vamos a incorporar los filtros de humedad, le vamos a incorporar los dispensadores de aceite para las máquinas neumáticas y voy a explicar un poquito cómo funciona el sistema de termofusión que es con el cual voy a armar la instalación. Así que bueno gente, vamos a arrancar y vamos a hacer el paso a paso medianamente cómo se tendría que hacer en un taller pequeño como es el mismo. Así que bueno, vamos con el trabajo. Bueno, fíjense en una cosa. Acá lo que tenemos es el compresor, que la ubicación va a ser esta, en función un poco de la instalación y del futuro que va a tener el taller. Y acá va a ir el plasma, que acá tengo la máquina, por lo tanto acá voy a necesitar una salida, acá voy a necesitar otra salida y allá voy a necesitar otra salida. Para eso voy a hacer un anillo alrededor de todo el taller. ¿Para qué va a ser el anillo? Para que la instalación tenga en todos lados la misma presión. Voy a tratar de que quede y que vaya, como trabajo solo, en este ancho, esta altura, perdón, en este ancho y en esta altura, y va a circular por todo el taller. Así que lo que primero vamos a hacer es poner el nivel y ver cómo nos da esto que estoy comentando. Muy bien, como podrán ver, acá puse un nivel láser, es un nivel de la marca Bosch, que tiene funciones diversas, como por ejemplo en cruz y demás, pero esto es lo que me va a marcar, es el lugar donde va a estar la instalación. Voy a apagar la luz para ver cómo se ve, si se mejora la visibilidad, y ahí estamos. Fíjense, sería en la línea verde, que es lo que yo quería, que vaya en el medio de esta altura, y hemos detectado que tenemos algunos problemas, como pueden ser este sensor de alarma, y algún que otro adorno, como puede ser acá, este martillo, de mi amigo Silvio, y este sistema que tengo para poner los serruchos. Así que bueno, en principio, esa sería la línea del anillo, por donde iría toda la instalación, y de donde bajaría cada uno de los puestos, y de donde subiría la altura, donde acá tengo otro problemita. Así que, de subiría la subida del sistema. Muy bien, acá tenemos toda la cañería, son caños de termofusión, de 25 milímetros, de pared 2 y pico, que acá se ve, a ver si se enfoco, bueno, este es el caño, tiene esta línea amarilla, que sería un testigo, para poder poner a 90 grados todas las piezas, y todo esto lo vamos a sostener, al nivel, que después voy a explicar un poco el tema de la pendiente, por medio de estos recortes, que ya hice, de riel olmar, que yo voy, o riel metálico, que yo voy a instalar acá, y que después de ahí voy a colgar la instalación. Así que bueno, primero, vamos por partes, sacamos lo que nos molesta, que está interrumpiendo el recorrido de la instalación, y después volvemos para instalar esto. Bueno, ya pude retirar y cambiar de ubicación en el sensor, retire todos los obstáculos que tenía, en el recorrido de la cañería, y de la bajada, que iba a ir acá, puse acá el nuevo, la nueva ubicación del láser, ¿para qué? Para que nos tome, la mayor cantidad del perímetro posible. Voy a apagar la luz, así se ve un poco mejor, y acá está. Bueno, ahí tienen el recorrido que va a tener, la cañería del sistema de aire del taller. Una cosa que nos pasa acá en las paredes del taller, es que allá tenemos mampostería de ladrillo común, mampostería de ladrillo hueco, y acá tenemos mampostería, o en realidad tenemos un tabique, o un taparroyo, de placas de yeso, ¿no? Eso significa que lo que vamos a tener que hacer, es buscar la estructura, a dónde poner los tornillos, que van a soportar la instalación. Para eso vamos a usar una herramienta, que le vamos a mostrar ahora. Muy bien, para saber dónde está la instalación de, digamos, la estructura del tabique de placa de yeso, lo que vamos a usar, es este escáner, de la marca Bosch, es un escáner que por ultrasonido, nos permite, nos va a determinar la ubicación de la estructura. Así que lo que vamos a hacer es, este, setear, ahí ven las opciones, y lo vamos a poner en esta, tabiquería ligera. Una vez que lo tengamos ya seteado, lo que vamos a hacer es pasarlo por acá, a ver, y si se fijan, ahí, va a encontrar, dónde se pone el rojo, ven el punto, a ver si se foco a la cámara, ok, ahí se ve, el puntito ese, sería, dónde, más la luz roja, dónde está la instalación, de la estructura del tabique de yeso, con lo cual, lo que vamos a hacer es marcar ese centro, y ahí sabemos que podemos poner un tornillo. Bueno, acá ya verán, tengo marcado, dónde voy a querer poner, todas las, las grampas, o los rieles, acá lamentablemente, se me va a arruinar la calco, pero bueno, ya lo tenemos listo, para empezar a, a colocar las grampas, traté de encontrar lugares, donde acá voy a tener que poner un codo, entonces por ahí, voy acomodando, así que bueno, arrancamos con la colocación de las grampas, y después, empieza la termofusión. Ya tenemos todo instalado, la parte digamos, de las grampas, de dónde se van a sostener, estos caños, así que bueno, ahora lo que queda, es armar una estrategia, para el armado, de los tendidos, porque, solo, esto es muy grande, y, este, complica un poco, la situación, así que bueno, a diseñar la estrategia, a tratar de armar tendidos, los más largos posibles, uniendo estas piezas, por medio de termofusión, que ahora les voy a mostrar, cómo es que funciona, y cuáles son algunas de las características, que tenemos que tener en cuenta. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, es, en principio, les voy a explicar, cómo funciona el sistema, este de termofusión, las piezas de termofusión, pueden ser, como esta, todas de plástico, o bien, mixtas, como por ejemplo, esta, que tiene, a ver si toma foco, que tiene, plástico, y, para después, un sistema con rosca, para después, atornillar algunos accesorios. Bueno, antes de empezar con este trabajo, lo que tenemos que entender, es lo siguiente, cada marca, tiene distintas especificaciones, en este caso, la marca es Polimex, de este tipo de caños, el modelo se llama, azul fusión, y dice, que hay que calentar, esta máquina, de termofusión, a 260 grados, y, que tenemos que insertar, la pieza, esta, dentro del caño, 1.4 centímetros, así sería algo aproximado, para eso después, vamos a hacer una marca, y otra cosa que tiene, es el tiempo, que vos tenés que tener, metido, tanto esta pieza, que es el macho, para lo que sería, este tipo de conexionados, o, en este caso, este agujero, que va embocándose, esta pieza, que es de, 5 segundos, 5 segundos, y eso está en la página, de la marca, 5 segundos, en el tiempo, en la temperatura, de 260 grados, que lo vamos a decir, desde acá, y después, 4 segundos, sosteniendo la quieta, a la pieza, hasta que ya quede, totalmente fusionada, todas las piezas, que son así, como codos, o estas, tiene acá, una marca, que nos permite, a nosotros, saber, en qué, línea estamos trabajando, utilizando, esta línea amarilla, vamos a saber, por ejemplo, si alineamos, una marca, a la línea amarilla, que está recta, y si tuviésemos, que girar, 90 grados, hacemos, que esta línea amarilla, coincida, con la siguiente, marca, que tiene el accesorio, así que bueno, vamos a diseñar, un poco la instalación, y vamos a empezar, con los cortes, que se hacen, con una tijera, especial, que ahora se las voy a mostrar, bueno, esta es la tijera, que nosotros vamos a usar, para realizar, los cortes, de este tipo de cañería, tiene un sistema, de crique, que acá podrán ver, ahí empieza a cortar, y nos va a permitir, cortes prolijos, y sin rebabas, para no tener que, aumentar el tiempo de trabajo, este, que tenemos que hacer, al momento de, realizar todos los cortes, muy bien, ya pudimos terminar, toda la instalación, falta la parte, de nivelación, que es lo que yo, les voy a mostrar después, hice todas las bajadas, en este caso está una, allá hay otra, y esta es una subida, y allá hay otra bajada, que resta todavía ajustar, y poner las salidas, ahora, fíjense, como quedó, hubo errores, que no los voy a ocultar, como por ejemplo acá, que tuve que agarrar, y poner una, una cupla, y bueno, creo que, con la nivelación, para que, quede todo más prolijo, pero, les voy a explicar, por qué, este tipo de sifones, cuál es la función, de este sifón, que está acá, este sifón, tiene la función, de que el agua, de condensado, que esté, circulando, por la cañería, una vez que ésta, tenga la pendiente mínima, 1 o 2%, este sifón, que en esta bajada, en esta bajada, no caiga agua, de la cañería, tampoco va a caer agua, en aquella, tampoco va a caer agua, en aquella, tampoco va a caer agua, en la subida, sino que todo, el agua que hubiera, hubiese, va a pasar, de largo, y llegar a esta bajada, que no tiene el sifón, y yo acá, voy a poner una válvula, de escape, para, desagotar el agua, llegado el caso, que se llene, de condensación, la cañería, pero bueno, esa es la función, de este tipo de sifones, y ahora, les voy a mostrar, cómo voy a armar, la salida, de cada una, de las bocas, en este caso, va a haber, una sola boca, con trampa de hay, de humedad, boca con trampa de humedad, y allá, una boca, y allá, una boca, con, provisión de aire, y provisión de aceite, para alguna máquina neumática, ya que hay un pequeño vistazo, de cómo va a ser, y ya se los muestro, en detalle, cómo funciona, este cuadro de válvula, por arriba, ingresa, o sea, por acá, por arriba, ingresa el aire, esta es una válvula, que cierra, la totalidad del circuito, y una vez que esta válvula, está abierta, obviamente, esta válvula, tiene que estar cerrada, y acá vamos a tener, aire, a toda potencia, a la máxima potencia, de los 10 bares, que va a entregar el compresor, y acá vamos a tener, una trampa de agua, con una salida, de acople rápido, con, regulación de presión, así que, en el caso, de que todo este circuito, se comprima, y no permite enchufar nada, lo que se hace, es, se cierra, esta válvula de arriba, se evita, se evita el paso del aire, y se abre, a modo de descompresión, la válvula de abajo, así que bueno, esta es una de las válvulas, que vamos a instalar, del mismo modo, va a funcionar, la que va a estar acá, con el dispensador de aceite, que vamos a instalar allá, así que bueno, lo que queda ahora, es armar las tres válvulas, instalarlas, y bueno, seguimos, seguimos, que queremos terminar hoy, muy bien, acá ya verán, pude poner, una de las primeras, los primeros cuadros, de válvulas, no sé si está, correctamente, que esto esté en el aire, probablemente, tendría que haber puesto, otro, otra grampa de estas, acá abajo, pero como no tiene función, más que abrir, la válvula de descompresión, creo que, que va a estar bien, acá está abierto, acá está cerrado, podría haber ido al revés, pero no me gustaba, como quedaba en modo abierto, para abajo, así que bueno, tenemos, trampa de agua, con regulador de presión, acá ahora le voy a poner, el regulador de presión, y, dispensador de aceite, con su regulador, y de acá la salida, con todo esto, y de acá la salida, libre, así que bueno, nos queda nada más, que, que poner los otros dos, que ya los tengo armados, acá, es un lío el taller, este es, es un video armado, y filmado, de cómo se hace, realmente una tarea, no es estos videos, donde todo sale perfecto, así que bueno, acá estamos, acá viene el otro cuadro de válvula, que va a ir allá, y el último va a ir allá, y vamos a conectar el compresor, y hacer la prueba, neumática, vendría a ser en este momento, ojalá que no pierda, hay muchas conexiones, muchísimas conexiones, y, es posible que pase algo de eso, así que bueno, seguimos, una vez que tenga todo instalado, volvemos para la prueba, y este es un video raro, filmado tipo, cámara en mano, pero bueno, es otra de las cosas, que se pueden hacer, en los talleres, y espero dar, mi experiencia personal, de como lo fui armando, bueno gente, seguimos, ya terminé de la instalación, con lo que me falta solamente, nivelar, que es lo último que voy a hacer, como para darle, ese broche de oro, ya tengo instalado acá, con trampa de humedad, con trampa de humedad, para el plasma que estoy por armar, puse una conexión, al compresor, a la salida total, o sea la máxima, la que es liberada, no tiene regulación, que sería esta, está libre, está conectada, esta es una llave de paso, general, que va a tener el sistema, con la cual, dejando abierto aquella, esta es la que va a comandar todo, y se me ocurre, empezar a abrir, de pronto, de a poquito, a ver si hay pérdidas, así que vamos, de a poquito, la instalación, se llenó, de aire, todas las válvulas, están cerradas, esa válvula, esa válvula, y aquellas, están cerradas, con lo cual, ya debería, poder perder, y vamos a probar, vamos a abrir, de a poquito acá, seguramente, si pierde, lo vamos a solucionar, pero va a quedar, para después, ya acá siento, alguna pérdida, y es por acá, se ve que es este, este acople rápido, que no es de muy buena calidad, pero bueno, ya lo vamos a solucionar, y, lo puedo cerrar, descomprimir, y ir por el otro, a ver que pasó, en aquel, por ahí, es cuestión de cambiar, el acople rápido, y ya lo vamos a hacer, ahora, por eso yo tengo estos, que son nuevos, y estos todavía, no los pude cambiar, acá bueno, me quedó, suciedad, este taller está, estallado, y bueno, es lo que vamos a hacer, después de terminar, limpiar todo, así que vamos a abrir acá, de a poquito, acá ya tomó presión, pero, escucho también, la pérdida de este, acople rápido, es increíble, lo mal que funciona, pero vamos a cambiar, no hay ningún problema, y por último, esta, abrimos acá, despacito, llegamos a la presión, y bueno, mi mayor miedo, no era que pierdan, estos acoples rápido, que ya sabía, que iban a perder, si no, que pierdiera, la conexión, pero como no pierde nada, en principio, no se lo oye, vamos a ver después, cómo funciona, pero bueno, estoy contento, me queda nivelar, que lo vamos a hacer, ahora con el láser, y bueno, terminaríamos, y bueno gente, espero que les sirva, que les haya gustado, el video, sé que no tiene, una filmación, del estilo de zoom, sobre el tornillo, y esas cosas, pero simplemente, quería demostrar, cómo se puede hacer, una instalación, de aire comprimido, en nuestros talleres, con las herramientas, y con los sistemas, que se venden, por ejemplo, acá en Argentina, no tenemos, esos sistemas, que tienen en Estados Unidos, en Europa, y en todas las piezas, preformadas, ideales, para construir, un sistema, ese sería excelente, pero acá no, y bueno, lo resolví, con termofusión, con un sistema de plástico, fusionado con calor, vamos a decirle, y nada, ya lo probé, tiene un par de pérdidas, solucionables, son siempre los, los acoples rápidos, que son de muy mala calidad, lamentablemente, y bueno, ya los cambiaré, y nada, el resto se ve, que no pierde por ningún lado, estuve haciendo las pruebas, y nada, les quería contar, puse el nivel láser, el tema del nivel, radica en, tratar de que el agua, de condensación, vaya a parar, a la única bajada, que tengo habilitada, para que eso pase, en la demás, le puse un sifón, y bueno, tardé exactamente, para este taller, que tiene 50 metros cuadrados, en hacer el anillo, exactamente, 10 horas de trabajo, recomiendo, que alguien los ayude, porque solo es muy complejo, muy difícil, y, era la primera vez, en mi vida, que hacía termofusión, así que gente, bueno, nos vemos en la próxima, la próxima, va a ser, el plasma CNC, que estoy armando, así que, bueno, nos vemos, suerte, gracias por acompañarnos, ah, y si pueden, suscríbanse, denle like, y todas esas cosas, que uno pide, gente, nos vemos en la próxima, hasta luego,